Tuki 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 Siento un Tuki 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 Hey, te beso Uchi Tukutu Vamos Lo mejor que estén ahora Lo mejor que sonará Mira de Cuba pa Miami Y de Miami por y pa allá Venezuela Que barbaridad Mírala Como se ve esa nena buena que está Déjala Que se mueva como ella quiera Es una loquera el pensar Que yo soy el único dueño De sus caderas Que me esperan Que conmigo se va Cuando me mira, mira, mira Y aún así me gana con pira Cuando me besa, besa, besa Y me pone mal de la cabeza Y cuando me mira, mira, mira Suena y mi gana es como mira Cuando me besa, besa, besa Siempre quiere salir al corazón Siento un Tuki 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 Siento un Tuki 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 Siento un Tuki 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 Siento un Tuki 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 Que me va sacar el corazón ¡Siento un Tuki!